Aplausos para esta joven estudiante de El Salvador, cuya pasión por los dibujos y la historia embrujadas, bueno, pues se ha convertido ya en su camino hacia el éxito. Y es Samuel Arias, quien nos la presenta. Estas ilustraciones son las obras de una verdadera artista. Han llegado tan lejos como hasta festivales de Indonesia. Pocos saben que detrás de estas profesionales imágenes, está una joven salvadoreña de 24 años, Sonia Lazo. La ilustración es cualquier representación visual, en editoriales, como ilustración para libros infantiles, revistas, periódicos, en publicidad. Desde niña el dibujo ha sido su pasión. Se pasaba demasiado tiempo dibujando, le encantaba dibujar, no en cualquier libreta. Ella se está realizando y que ella ya encontró su camino. Ese se titula Veneno. Veneno, wow. Ese camino la ha llevado a convertirse en una ilustradora surrealista, como le demuestran sus dibujos. Veneno, por ejemplo, representa a una mujer atrapada. Está la niña Conejo, los gatos negros y la princesa Montaña, entre otros. Todos con mucho contenido de magia y brujería. Se le decía bruja como las mujeres que eran sabias, con los ojos, que me gusta como agregarles características, como que tengan más ojos o de repente tienen cuernos o cosas así. A las mujeres siempre las representa como independientes, fuertes y decididas. También las combina con figuras de animales. Me gusta la personificación de ellos. Por ejemplo, ponerles ropa de personas o zapatos, elementos así humanos. Y que se vea siempre fantasía. Me gusta bastante todo ese ambiente místico y mágico. Sus diseños fueron escogidos por la estadounidense Adobe, especializada en software de Photoshop y video. La contrató para que diseñara una ilustración sobre educación en un evento internacional. Era un ojo grande y dentro del ojo puse varios elementos, como la fauna, flora, tradiciones y cosas que eran propias de nuestro país. Al final, como los insectos. Gracias a su dedicación y constancia, Sonia se ha convertido en una de las ilustradoras más solicitadas de Centroamérica por agencias de publicidad y empresas privadas. Se trata más de ser constante y de tener determinación. En San Salvador, El Salvador, Samuel Arias, Telemundo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.